Yo soy Raisa, conocida del libro de las ciudades invisibles de Italo Calmino. No es feliz la vida en Raisa. Por las calles, la gente camina torciéndose las manos. Increpa a los niños que lloran. Se apoya en los parapetos del río con los puños entre las sienes. Por la mañana, despierta de un mal sueño y empieza otro. En los talleres, donde a cada rato alguien se machaca los dedos con el martillo o se pincha con la aguja, o en las columnas de números torcidas de los negociantes y los banqueros. Menos mal que las cabezas agachadas te ahorran miradas torvas. Dentro de las casas es peor. No hay que entrar para saberlo. En verano las ventanas aturben con peleas y datos rotos. Sin embargo, en Raisa hay también a cada instante un niño que desde una ventana ríe a un perro que ha saltado sobre un cobertizo para morder un pedazo de polenta que ha dejado caer un albañil que desde lo alto del andamio exclama ¡Prenda mía! ¡Déjame probar! A una joven posadera que levanta un plato destofado bajo la pérgola. Feliz de servirla al paragüero que celebra un gran negocio. Una sombrilla de encaje blanco comprada por una gran dama para apagonearse las carreras. Enamorada del oficial que le ha sonreído al saltar el último seto. Feliz de él, pero más feliz todavía a su caballo, que volaba sobre los obstáculos, viendo volar en el cielo a un franco ni. Pajaro feliz, pintado por un pintor feliz de haberlo pintado pluma por pluma. Salpicado de rojo y de amarillo, en la miniatura de aquel libro en que el filósofo dice también en Raisa, ciudad triste, corre un hilo invisible que une por un instante un ser viviente a otro y se destruye. Luego vuelve a tenderse entre puntos en movimiento, creando nuevas, rápidas figuras. De modo que a cada instante la ciudad infeliz contiene una ciudad feliz que ni siquiera sabe que existe.